Y llegó el momento, amigos, de la receta de enchufados de la mano del chef Pedro Llull. Pedro Llull, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué preparación la que se viene hoy, Pedro? Bueno, hoy como estamos en pleno mundial y todos contentos con la selección, a mí se me ocurrió fusionar el arroz de Malasia, el arroz azul, con el vino azul de Staniari. Vamos a decir una palla celeste, a ver cómo sale. ¿Qué? Se te ocurrió y no se te ocurrió mejor cosa que mandar a buscar la flor celeste que viene de Malasia. Y viste, para que vea que tenemos buena producción, acá tenés lo que me pediste. Bueno, con esto vamos a teñir. La florcita que viene de Malasia, solamente para enchufados a 220, el arroz celeste. Vamos a fusionar de tres platos. Una rosa banda de España, que lleva calamares, lleva merlucita, le vamos a un poquito de salmón. Y lo vamos a teñir con el vino azul de Staniari. Pedro, querido, escuchá. Vamos a poner el marisco, vamos a poner aceite de oliva para empezar a sofreír el marisco. Clitoria ternatea se llama la florcita que me pediste de Malasia, pero otra cosa no se te ocurrió, Pedro. Pero mandé a pedir algo porque yo me iba a olvidar. Empezamos a sofreír. Por falta de color no va a ser, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tratar de subirle el color con el vino azul, que es un blanco, un blanco blue de Staniari que no lleva colorantes. Ellos llegan al punto donde lo hacen evolucionar como si fuera el vino rosado, pero en blanco y lleva azul. Aunque parezca mentira. No es que sea un... No, 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 no. Que llegue a ese tono con colorante. No hay color. Más la flor azul que le hemos puesto. La paella celeste, señora. Vos tenés menos noción de fútbol que yo, capaz, Pedro, ¿no? ¿Cómo no habéis venido? No, viene bien, viene bien. ¿Viene bien? Yo veo a algunos jugadores, me copo con el mundial, pero digo... O sea, ahora, viste, como que yo siento que en algunos lugares, viste, que te piden tremendo currículum para entrar a trabajar. Bueno, para jugar al fútbol son bien en todos modelos ahora, ¿no? Sí, en todos modelos. Yo coincido con varias mujeres que están copadas con el mundial. Yo de eso no sé, de eso no te puedo. ¿De eso no opinás? Yo no puedo opinar. Bueno, pero yo puedo opinar de eso, Pedro, porque no tengo idea del fútbol. Sal. Perfecto. No es una tontería, pero en España se hace el arroz rojo, que se tiñe con los rochos, con los carabineris, estos rojos. Cuando los rompes, te largan toda la sangre y te tienen el arroz de rojo. Entonces, también mezclando así, también está el arroz verde que se hace con espinacas. Y bueno, el arroz azul con este vino espectacular, que ya tenemos azul. Perfecto, mirá, Pedro. Más el arroz azul que existe en Malasia. Y bueno, vamos a hacer nuestro arroz. Vamos a ir, este... Esto no es broma, esto es un plato bueno, bueno. No, y aparte es práctico también, el válvido. Y bueno, aparte lo hicimos para... Es que estamos todos con la ilusión celeste. Por eso, fue una idea, no sé si lo vamos a comer siempre, pero bueno, yo creía que... Que la señora se puede preparar. Que estaba bien. ¿Qué van a necesitar para prepararse esta maella mañana? Un litro de vino estagnari y blue. Bueno, 200 gramos de calamares, 200 gramos de merluza fresca, 200 gramos de salmón, sal, pimienta y la flor no creo que la consigan acá porque eso no lo mandaron. Lamentablemente. Pero bueno, se tiñe con un poquito de la... con el vino tiñe bien. Con el vino tiñe bien. Vamos a servir un poquito acá, Pedro. Bueno, ahora dejamos que hierva acá bien. El color que tiene, esto es impresionante. Acá todos tienen sangre celeste. Bueno, saludos y estamos por la selección. Por la selección. Que ganemos mañana. Bueno, vamos a poner un poquito de más de pimienta. Ni que fuera receta. Esta no es la receta pitufa, ¿no? Es la receta celeste, ¿no? Acá la receta celeste. Vamos. Ahí va. Tenemos el arroz en cruz. El arroz, como me enseñaste, va en cruz. Como lo hacemos en España. Viste que me van quedando las cosas. Pedro, vos no me dejás poner manos a la obra mucho. Pero... Nos estamos usando un carnaroli, bueno. Voy a prenderlo. Tenemos un informe más adelante de Rusia. Sí. Con Rolo López. Con nuestro amigo Rolo. Con nuestro amigo Rolo López. Alerta Rusia. Ahí está. Así que, bueno. Este plato celeste. Es la previa para lo que se viene en un ratito nada más. De Rusia un informe especial que mandó Rolo. Nuestro enviado. Queremos invitar a todos también para que se puedan acercar al campo de Maldonado, que está la pantalla gigante. Un ambiente muy lindo. Yo les voy a mandar un beso a mis hijas, a Tatiana y a Paulita. Exacto. Que siempre nos miran. Que nos aportaron las banderitas a Tatiana. Que nos aportaron las banderitas y que son nuestra fan número uno. Bueno, ahora vamos a poner los mejillones. Bueno, muy bien. Ya vamos pagando. Rápido y práctica. Sí, es un arrocito azul. Sencillita. El arrocito y el vino. Se va a transmitir mucho el sabor al vino porque es vino blanco. Lo que igual como se ha reducido. Mirá qué color. Bueno, a esto le falta un par de minutos. Y bueno, nada. Despedirnos de acá de casa del restaurante Aroma del Mediterráneo. Que ahora en invierno está solo abierto para cumpleaños o eventos. El restaurante está cerrado, pero lo tenemos para alquilar como eventos y para cumpleaños. Y para enchufados a dos veinte. Y para enchufados a dos veinte. Y nosotros antes de despedirnos también quiero mandarle un beso grande y un agradecimiento muy especial a Julio Mendoza. Que ahora más adelante vamos, después del corte tenemos un informe que nos fuimos con él a Montevideo mano a mano con el carnaval. Así que con esta receta más el informe que se viene del carnaval estamos a full con la celeste. Bueno, buen partido mañana y bueno, vamos, seguimos enchufados a dos veinte. Muchas gracias. Chao. Chao.